En cinco años de puesta en vigencia, la ley 348 de violencia contra la mujer se registraron 555 feminicidios en el país. De este número, solamente el 14% han sido resueltos. 139 autores de este delito ya están con sentencia condenatoria y 131 casos se encuentran con acusación formal. En 2013 se registró 26 y en 2018 128. Para el 2013 al 2017 se tenían 99 casos de feminicidio en proceso. Los que sumados a los 94 en proceso durante el 2018 suman un total de 193 casos abiertos de feminicidio en la actual investigación. Los departamentos donde mayores casos de feminicidio se dieron en cinco años son La Paz con 166 casos y Cochabamba con una cifra negra de 139 mujeres victimadas. En segundo lugar están violencia familiar o doméstica, que a partir de la promulgación de la ley 348 de 2013 se ha venido incrementando considerablemente. 2018 cerró la gestión con 128 feminicidios, siendo esta una cifra alarmante de preocupación para la población. De enero a la fecha, 19 mujeres dejaron de existir por manos de quienes dijeron amarlas algún día. En La Paz se registraron cuatro feminicidios. El esposo habría llegado a su domicilio en estado de ebriedad y esto habría suscitado discusión entre la pareja. Donde ellos, mientras discutían, el presunto autor habría agarrado un objeto punzocortante y habría apuñalado a esa mujer. Donde le apuñaló dos veces en el pecho y han sido dos apuñaladas certeras que lastimosamente le han quitado la vida a esta mujer. La situación de violencia también llama la atención con las cifras de la Fiscalía. En 2013 se registraron cerca de 9 mil casos de delitos enmarcados a la ley 348. Entre los delitos de acusantes, violencia familiar o doméstica, violación, abuso sexual, violación infante, niño y niña adolescente, estupro, trata de ser humanos, sustracción de menor, feminicidios y tentativas, acoso sexual, rapto y otros. Como Fondo de Población de Naciones Unidas consideramos que realmente la sociedad patriarcal, los estereotipos, las discriminaciones contra las mujeres, el machismo es la base, es el asidero que permite el ejercicio de la violencia. Permite que se crea que se puede utilizar el cuerpo de las mujeres, que se lo puede golpear, que se lo puede violar, que se lo puede lastimar. Cuando la pareja no deja o pone un freno a esta situación, esta persona puede terminar golpeando al más indefenso, al niño, niña, adolescente, abuelito o abuelita. Lo podemos cortar, pero necesitamos hacer consciente. En 2018 se registraron más de 30.000 casos de violencia familiar o doméstica, 1.826 violaciones, 1.776 hechos de abuso sexual, 1.206 denuncias por violación de infante, niño, niña, adolescente, 885 casos de estupro, feminicidio y tentativas, 237, 172 hechos de acoso sexual y estupro, con 133 casos, haciendo un total de 37.680 hechos. Nosotros estamos en campaña permanente y nuestro objetivo es reducir la violencia hacia las mujeres, pero ustedes pueden ver que los casos que se han presentado desde principios de este año, la policía boliviana ha tenido una respuesta efectiva en la que se ha logrado asestar, aprender a los autores de estos hechos de violencia y ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes. Estas cifras sin duda revelan que debe darse un nuevo enfoque a la acción penal referente a este tipo de delitos, que durante estos días se visibilizan cada vez más. El seno familiar influye en el comportamiento del ser humano, no solo por los feminicidios, también contra otros de los sectores vulnerables, que son los niños. En enero de esta gestión se conocen de nueve infanticidios. Si yo de niño o de niña he vivido maltratos, abusos, crueldades de parte de mi entorno adulto, de manera inconsciente, el momento en que yo me haga adulta, voy a sacar esto que he aprendido como primera opción. Por su parte, la Defensoría del Pueblo identificó que existen instancias que no cumplen con la ejecución de recursos en materia de prevención y apoyo a víctimas de violencia. Faltan todavía tanto en el gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal que impiden que el espíritu de la norma llegue al caso concreto. En esa medida hemos realizado esta investigación y se han emitido recomendaciones defensoriales, recordadores de deberes legales y sugerencias a las instancias del Estado Central, como los ministerios de justicia, de gobierno, de trabajo, de salud. El gobierno, autoridades policiales y otras instancias recomiendan mayor coordinación para poder apoyar a las víctimas de violencia. No es terrible, yo creo que la recomendación es primero conservar los valores, sobre todo conservar los valores, cuando no se puede alguna situación hay que conversarla, jamás podemos llegar al horror de lo que está ocurriendo en el país. Como en todo caso queremos prevenir y alentar a la gente que primero conversemos, jamás vayamos a los extremos. La mujer igual es sujeto de derechos y como tal tenemos que respetar a la mujer, a las niñas, que estamos viviendo tanto caso de niñas, de jóvenes que son víctimas de violación, de estupro, hasta las mismas mujeres que cuando van a algún acontecimiento, a alguna fiesta, no existe el respeto alguno hacia ellas y es por ello que son víctimas de estos hechos. Gracias. Gracias.